Ahora, Francesca, te habla Erika González. Y bueno, justamente, Nicola no creía que fuera a avanzar. Ahora que lo está haciendo, de pronto el comentario de sus demás compañeros es decirle, créetela, ya estás aquí, te está yendo muy bien, vas avanzando y no te sientas menos, porque entiendo que allá en Perú, pues él es una estrella, jugó fútbol, o sea, sí es reconocido. ¿Cómo ves esto? ¿Ya está entrando en cabeza y ya está entendiendo esta parte o él se siente menos? Mira, él siempre ha tenido ese problema, ¿no? De no creérsela. Inclusive, cuando estaba en su mejor momento aquí en Lima, era como que no, 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 esto no es mío, esto no me pertenece, esto no es lo que soy. Pero todos decíamos, sí, o sea, esto te lo has ganado, esto lo has logrado, ha sido suerte, ha sido trabajo, ha sido el universo, como quieras llamarlo. Pero siempre tratábamos de empujarlo. Y yo como amiga, como mamá de su hijo y como familia, siempre le he dicho, o sea, créetela, créetela. Y a la misma vez que sus compañeros le dicen eso, yo sé que no me ve, no me escucha, no tenemos contacto, pero pienso, ¿no? O sea, ojalá que en algún momento, en sus sueños, lo que sea, pueda saber que se la tiene que creer, porque a veces él, no es que se sienta menos, porque él sabe lo que vale, sabe lo que ha logrado, sabe el hombre que es, pero a veces todos los seres humanos necesitamos ahí un empujoncito, ¿no? Y él me decía, Frank, no voy a llegar a la final, no voy a llegar ni siquiera a pasar la primera semana. Y todos le aconsejamos, anda, diviértete, pásala bien, o sea, es una experiencia súper, súper buena. Estar en otro país ya es un súper plus para ti, como artista, como, bueno, como ser humano, ya es mucho crecimiento. Entonces, yo creo que así se la está creyendo. Y esperemos que, bueno, llegue a la final, ¿no? Claro, Francesca. Y justamente mucho ha dado de qué hablar la relación de amistad o relación que tiene con Wendy Guevara. Pero tú también aclaras que él es muy llevadero, él es muy de contacto con las demás personas, divertido. Por lo cual te pregunto, ¿cuál es la relación que tú alcanzas a ver, también fuera de, estando fuera de televisión, como público, ¿cuál es la relación que identificas entre Wendy y Nicola? Mira, la relación que ellos tengan muy como conexión de seres humanos ya queda en ellos. Yo puedo decir, o sea, me atrevo a decir que lo están viviendo, que puede ser algo real o no, no lo sé. Pero si es que es algo real y bonito, que lo disfruten, que sean felices y que puedan eso demostrarlo a los demás, ¿no? Porque de eso se trata, de la autenticidad de las personas. Muchas personas aquí en Lima son, o sea, es un círculo social muy cerrado o de muy hablar de que si soy pansexual, de que si soy Thai, no sé qué. Y bueno, yo creo que es, ya estamos en el siglo XXI, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, si él se enamora, si él tiene cariño con ella o con otros de sus compañeros, es normal, es bonito. Igual es una convivencia siempre te va a llevar a sentir algo especial por la persona que tienes al lado. Entonces, mientras sea real y auténtico, que lo sigan disfrutando.